Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a lasplantasmagicas.com. En este vídeo vamos a hablar de la planta que tengo entre mis manos, que se llama Dimorpoteca. Esta planta de floración va a dar muchas flores durante muchas temporadas. Ahora la veis un poquito con la flor para abajo, pero se debe a que la he cambiado de lugar y la he metido dentro de mi invernadero. Dentro de unos días, cuando la trasplante, será una planta muy vivaz y tendrá muchísimas flores. Para ello os daremos unos consejos a continuación, que espero que con estos pequeños consejos de cómo se siembra y cómo se planta, podáis tener una planta más bonita que esta. Desde que el ser humano tiene uso de conciencia, utiliza las plantas para sanarse. A lo largo de la historia, mejoraron su salud con las plantas medicinales. Descubre este universo mágico. Universo mágico y verde, que nos ofrece la naturaleza. Bienvenidos a lasplantasmagicas.com A estas plantas les gusta el sol, incluso el sol intenso y los suelos muy ligeros. ¿Cuándo y cómo cultivarla? Pues vamos a cultivarla en marzo en una bandeja llena de mantillo, más o menos, y las vamos a expandir las semillas a unos 5 centímetros una de otra. La cubriremos con un centímetro del mismo mantillo y vamos a presionar la tierra para luego regarla con una lluvia fina. Mantendremos la tierra húmeda con una luz y un calor aproximadamente de 20 grados centígrados para mantener que germine esta semilla. Luego aparecerán las primeras hojas 10 días después. También tenemos la siembra en el suelo, que también la haremos en mayo, y esparciremos las semillas en el lugar donde queremos tener las flores. Lo mismo, 5 centímetros y unos surcos de 1 centímetro de profundidad. Taparemos con mantillo para luego echar esa arena y mantener esa humedad hasta la aparición de las primeras hojas 10 días después. El aclareo que tenemos que hacer es el mismo que en muchas plantas. Cuando hemos sembrado directamente en el suelo, un mes más tarde, eliminaremos las plantas más débiles y conservaremos solo una cada 20 centímetros para que luego crezcan más. Suplantación. En mayo instalaremos en un lugar definitivo las plantas sembradas en bandeja, expansiéndolas en 20 centímetros. Hay que regar abundantemente después de plantar, con regadera y sin alcachofa para no mojar las plantas, las hojas. En esta fecha podemos adquirir también plantones en vasitos para plantarlos inmediatamente. Su mantenimiento, que es una cosa muy importante para tener una planta sana, durante el verano hay que eliminar con regularidad las flores secas, sobre todo la de los ejemplares en maceta, y regaremos una vez por semana con un abono especial para plantas de flor. Bueno amigos y amigas, espero que os haya gustado el vídeo. Podéis dejar vuestros comentarios en el apartado de comentarios o bien en el artículo, donde hemos compartido diferente información sobre esta planta y sobre todo cómo cuidar esta planta para que os dure bastante. Si queréis enviarnos algo lo podéis hacer a través de nuestra página web lasplantasmágicas.com, en Facebook, en Twitter, estamos en Telegram, por si queréis tener un contacto más directo podéis uniros a nuestro grupo de Telegram y ahí podéis comentar. Así que sin más me despido con todos vosotros, soy Nando Domínguez y bienvenidos a lasplantasmágicas.com